Si veo que está muy chungo, lo quito. ¡Cagamos! ¡Aaah! ¡Killing! ¡Killing! ¿Cuántos podrás adivinar? ¡Ub! El nombre de este personaje es ¡Ub! Este personaje es ¡Bills! 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 ¡Ojo, eh! No estamos mal. Vamos bien, vamos bien. De momento. Ya verás ahorita. ¡Yamsha! ¡Yamsha! No, yo sé que... Yo solo conozco los primeros, eh. Luego ya las últimas películas y eso ya complicado ya, eh. ¡Topo! ¡What?! Es Topo de Dragon Ball Super. ¡Pam! ¡Pam, sí! Pero, ¿what the fuck? No olvides que si lo necesitas puedes poner pausa. Eh, Dark Bell, ¿no? ¿Cómo era? Dark Mingong, ¿cómo se llamaba? Espérate. Dark no sé qué se llamaba este, ¿no? No, era con... ¡Ay! Dark Mingong. ¡Babitish! ¿Babitish? No, no. Ah, sí, sí, Babi. No era... ¡Dabura! ¿Ves cómo era algo de da? Este era... Ay, ¿cómo se llamaba algo? ¡Kayosama! ¡Kayosama! Sí. A ver, sí. Estoy seguro que... ¡Ten Shinhan! ¡Ten Shinhan! ¡Ten Shinhan! ¡Tú están chungos, eh! Algunos... ¡Ten Shinhan! Ya verás ahorita cómo se pone. ¡Nah! No sé, no sé qué. ¡Penosama! Este yo no sé cuál es este, pero... ¡¿Qué?! Ya está. Ya está. Aquí empezó. ¡Chaco! 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 ¿Esto cuándo sale? Dragon Ball Super, Dragon Ball Super. Es otro como Bills, de otro planeta. ¡Goku! ¡Goku Black! Te lo hice con miedo. ¡Goku! ¡Goku Black! ¡Ey! ¡Satán! ¡Satán, Satán, Satán! ¡Almeja! Esa es Almeja, en verdad. ¡Dodoria! ¡Laxus! ¡Dodoria, Dodoria! ¡Bardock! ¿No? ¡Bardock se ve tan amable! ¡Bardock! ¡Bardock es el padre de... ¡Bardock es el padre de Goku! ¡Cando Broly! ¡Bardock es como... Este es Broly, tío! Sí, antes de transformarse. ¡Caro, claro! Antes de... Pero si no tiene el collar y todo eso, tío. No tiene... Se lo sacó, bro. Está sin las cosas de la frente. Pero Bardo es Goku. ¡Máestro Roshi! ¡Maestro Roshi! Claro, es que... Es que sabes qué pasa también, que... Claro, yo, por ejemplo... Hay muchos personajes que no me sé el nombre, tío. Porque... Porque yo me lo veía en catalán. Para mí este... Este es el Fuyo Tortuga, para mí. El Fuyo Tortuga. Pero entonces... Si te sabes el nombre en catalán, dilo en catalán. El Fuyo Tortuga. El Fuyo Tortuga. Este es el que se llama... Maestro Roshi. Aquí empiezan los problemas, ¿eh? Ni idea, ni idea, ni idea. ¿Y de él? No es que un super saiyajin, es guine. Madre mía. ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? ¡Popó! ¡Popó! Mr. Popó. Laxu. Ese sí es laxu. Sí, sí, sí. Mr. Popó. Drabura. No, ¿la qué dice? No. No, no me acuerdo. ¡Tao Pai Pai! ¡Es verdad! Pero con esta mierda no era reconocido, tío. Ah, ¿cómo se llamaba este, tío? No me acuerdo. Dende, es verdad. Es que ponlo chiquito, póngalo chiquito. No, este no sé. Este es el de la Galaxia, pero ni me acuerdo. Sí, el guardián de la Galaxia, ya. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el de la Galaxia. Yo sí, yo sí, yo sí. ¡Po pausé! Cayo. Karim. Maestro Karim. Nada, mira. Sí, yo. Los que son muy de princip... ¿Ese es el que es Bardock, no? Este sí, Bardock. Es que los que son muy de Dragon Ball al principio, yo me los sé, pero en catalán, ¿sabes? Y no... Igualmente hay alguno que seguro que se me olvida, o sea, literal. Este es Chaos. Chaos, sí. Chaos. Es Saibaman. Bueno, aquí empezamos muy. Saibaman, cabrón. Sí. Buah, es que ni idea, bro, tío. Ni idea. Glitch Crank. Ey, dije el... Automageta, dije lo mismo. Buah, no me acuerdo. Karim. No, no, no. Qué Karim. Doraemon. Puar. Buah, es que no me acuerdo de este, tío. Gogeta. 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 A-17. A-16, 16. 17, no, es este. Ah, ya decía yo, tío. ¿Qué dice? 16, el verde y 18, la chica, es verdad. Vegetta. Vegetta. ¿Este es Vegetta? Pero, ¿por qué ponen los dibujos tan así, raros, tío? Sí, parece como un niño. Ah, no, Tarble. Ah, vale, ya decía yo, dije no es Vegetta. Napa. 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 Goku, coño. Goku. Goku, ¿no? Eso no. Goku. Pero, pero, dibujos como muy maros, eh. Ah, sin idea, bro. Jiren. Jiren, Jiren. Sí, 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 sí. Jiren. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una naima baba. Esa pelea es la que tiene que tener. La baba, ¿no? La esta. Sí, una naima baba. Super Gogeta, tío. Mayichi. Bah, ni idea, bro. Naruto. Tron. Tron volvió. ¿Qué es esto, granola? Eh, eh, amigo, Bulba. Bulba, ping, adiós. Bulba con la skin de verano. Bueno. Bueno, espérate. Bueno. Robotic 2000. Ah, vi que se pasaron. Kuchukai. What the fuck. Uy, no. Uy, este no me acuerdo cómo se llamaba. Era buenísimo. Encantado a este personaje, tío. Ah, Barley, de verdad. Estoy seguro que sabes quién es. Eh, Satanás Corpatit. Piccolo Baimacú. Satanás Corpatit. No es broma, eh. Buscarlo. En catalán se llama Satanás Corpatit. Ya sé que se llama Piccolo. Sé que se llama Piccolo, pero en catalán es Satanás Corpatit. A18. 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 ¿Por qué lo ponen de mayor? ¿Por qué no lo ponen del normal, tío? Se llama Androide número 18. Ya casi terminó. Ah, no me acuerdo. Este no me acuerdo. El supremo que no se llama del oeste. Quimito. No lo hay que ver. No lo hay que ver. Me encanta porque lo dice full seguro. Supremo que no se llama del oeste. Y quimito. Oh, este no me acuerdo. No me acuerdo. Sé cuál es, pero no me acuerdo. Si era del otro lado. Es Kaiosama del Este. Ah, mira. ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? ¿Qué es esto, bro? Dragon Ball Super. Monaca. Ah. Androide 19. 19, 20. 19, 20. 19, 19. Nah, ni idea. Ahora sí. Supremo Kaiosama. No. El norte. El norte. No, no. Esas son las de iniciales, ¿ves? Sí. El japonés. Eh. Gohan. Gohan. Puede ser. Gohan. Gohan. Ah, hostia. Gohan. Androide 20. Este es el 20. El 15. El 20, el 20. Ah. Bueno. Ah, ¿qué? No es ni un androide, amigo. Estuar Littel. Rattatwit. Estuar Littel. Quitela. Raditz. Este sí, Raditz. Raditz. El nombre de este personaje es Raditz. Uy, ¿cómo se llamaba este, tío? El de la Fuerza Guiño. El de la Fuerza Guiño. ¿Pero cómo se llamaba este, tío? ¿De Guiño? No, no. Ah, sí. Ah, el Capitán Guiño, claro. Capitán Guiño. Supremo Kaiosama. Del oeste. Personas que se llaman Samas. ¿Es Supremo? Uy, ¿cómo se llama? Kaiosama. 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 No, este no es un Kaiosama. Sí, Kaiosama. ¡Toma! Ay, el Destructor. ¿Pau pause? No me sale, pero sé que es el Destructor. El Asesino. ¡Kid! Ay, Dios, qué corto, es verdad. ¿Qué? Warwick. Warwick. Ronoa. La vende. Oh, este me encanta. Este no era… ¿Cuál era el tío de como Garlic? No, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era como el malo de una… Pilaf, es verdad. Andaba con tres niños siempre. Ah, el cerdo este, tío. Ah, Pilaf tal cual. Nah, Olo. Gohan. Eso sí que es Gohan. Tiempo a tiempo, bro. Gohan. Gohan. Cell. Cell. Pero creo que… ¿Qué le pasa al celeste? ¿La cola? ¿Qué cel? ¿Cuál es este? Pero ¿por qué lleva rojo? No la cola. ¿Por qué lleva rojo? Pero la cola no es esa, ¿no? Amigo, pero esto parece un dildo de esos, tío. La segunda transformación es esa. No, no. ¿Qué estás hablando? No, a ver, ¿qué? Esto es de Dragon Ball Super, esto. No, de la película. Ni de Dragon Ball Super. Es de la película. Cell Max. Pero, amigo, pero esto es muy sexual, ¿no? Esto, tío, bro. No sé. Ah, y es el hermano de… Bills gordo. De Bills. Bills con la skin de gordo. Champa. Champa. Androide 16. Sí, tenéis que verás que sí. Toma. ¿Qué coño es esto, bro? E.T. E.T. Lemo. Lemo. Arbudo. Tio Cosa. A mí no hay idea. Trunks. Trunks. Sí, ¿no? Sí, doble. Sunte. Ah. ¿Videl? Ni idea. Uy, va. Esperate, un momento que… Voy a mirar cómo va a Overwatch. Es pesado de Overwatch, macho, tío, te lo juro. Es impresionante. Videl. Videl, sí. Oh, ya hay de Jirobe. De Jirobe. Ya hay de Jirobe. De Jirobe. Es que en catalán creo que la hay de Jirobe. ¿Sabes cuál es el nombre de… Ah, Shenlong. 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 Vegetta. Vegetta. Este sí es Vegetta, es verdad. Vegera. Vegera. Vegueta. Vegueta. Bueno, es que estos que van con el peinado igual. Son todos iguales, loco. Sí, son todos iguales, bro, tío. Ni idea. Kari. Vale, se podría llamar Koi. La verdad que ni idea. Mil. Ah, eh, la… ¿Cómo se llama? ¿Qué? Mil. Mil. Chichi. No, lo era así. Chichi, chichi. Pero es milk. ¿Pero por qué milk? Enlatan es milk y acá es chichi. Sí, sí, sí. Ah, y esta es una super saiyajin mujer que salió en Dragon Ball Super. Ni idea, ni idea. Colifla. Ah, Freezer. Freezer. El de la nevera. Ah, ni idea, bro. A saber. Chepan. Sí, sí, chepan, sí. ¿Es un Pokémon o qué? Bulma. Bulma, ¿no? Pero Bulma muy de mayor, eh, tío. Ah, abuelita de Bulma, eh. Bu. 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 El monstruo Bu. El monstruo Bu. Majin Bu. Ah, claro. Sí, se me hace un personaje muy tierno. Eh, bueno. Bill. La verdad. Gregory. Gregory, what? What? Ah. Este. Ah, creo que este. Saitama. Sí, algo así no era. No, pero había uno que se llamaba Saitama o algo así. Ama número dos en el arc. Ah, ¿cómo se llamaba este, tío? El segundo de la fuerza guiño. Ah, acuerdo. Barter. Esta es una pregunta bonus. ¿Qué es eso? Sé cómo se llamaba, pero no me acuerdo. No me acuerdo este. Te lo juro que no me acuerdo, bro. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Nexupro.